...después de mucho tiempo. Hola María, ¿cómo andás? ¡Bien! Bienvenida. Aquí estoy, ¿cómo andás? Mi amigo Ángel, querido Ángel de Brito, y a todo el ejército de LAM. Hola chicas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rito? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué estabas? ¿Refugiada? ¿En una cueva? ¿Dónde andabas todo este tiempo que no te vimos? No, estoy, sigo acá en mi torre, divina. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, un gusto volver, contenta. Bueno, no sé, acá estamos. Lo primero que te quería preguntar es esto. Dime tú. ¿Por qué te guardaste tanto tiempo? ¿Desapareciste de todos lados? ¿No ibas a los programas? ¿No querías salir en vivo? No, nada. Estabas como en la tuya. No. No, no, no. A ver, de hecho hay un tema, o sea, convengamos que no aparecí porque, digamos, estoy terminando de rehacer, de volver a rehacer mi vida, este, como tiene que ser, terminando, sí, acomodando todos los deberes, con todos los quilombos que tuve en su momento. Y bueno, aparte, a ver, no es que estoy una mujer que tengo un hombre al lado y que me esté bancando. Ahora estoy sola y saliendo adelante con todo. Y de todas maneras, también tengo un tema que ustedes ya saben, no es que reaparecí totalmente, va a ser para más adelante. Ahora estoy haciendo un móvil totalmente porque tengo muchas ganas de estar con ustedes, de estar, o sea, de volver a los medios, de volver al teatro. Pero bueno, cuando bajen mis kilitos, que tenga que bajar usted. Ustedes digan, ay, déjate de joder. Esta es una charla que tengo con Eugenia. Hace como un año que estamos hablando de esto. Todo el tiempo. María, que me decís, no, estoy gorda, tengo unos kilitos de más, ya los voy a bajar. Más, más, más. Desde que estabas en el... Dos años. Desde que estabas en otro canal. Desde mucho más. Dos años. Adivina, olvidate. Pero yo se lo digo todos los días, te lo digo acá de vuelta. ¿Quién habla? Mónica Farro. ¿Cómo estás, hermosa? Ay, ¿qué haces, Mónica? ¿Cómo te hablas, adivina? Un beso a Nazarena, que siempre hablo. A Steffi, que también hablé. Yanina, ah, un beso a Andrea Tahuada, que también... Besos. Escuchame, Yanina, a vos la torre, a vos te hablo, que no me seguís por Instagram, que te hablo. El otro día me metí en tu vivo. Ay, no te vi, te sigo ya, perdón. ¿Qué te pasa con mí? Ay, no te vi, ay, no te vi. No, por Dios que no te vi, ahora te busco, ¿alguna me pasa la cuenta? No, no, vamos a empezar la manguera de bomberos. En el proche dije, bueno, ahora empieza como Kate, bueno, si te sigo en Instagram ahora, amor, sí. No, me lo haces a mala. Para quedarlas tranquila y feliz. Ahora, ahora que no te sigas. ¿Sabes qué? Sí me tuvimos. Eugenia, te decía antes. Siempre, aparte, siempre tuvimos la mejor con Shani. Sí, hasta ahora. Pero no es que no te sigo de mala onda, ¿eh? Sigo a poca gente. Soy medio asquerosa. A mí ni me sigo y trabajo con ella, así que... Ni te va a seguir. Es un dato. ¿Cómo estás? ¿Qué hago, amor? Es un dato. Escuchame, Rito. ¿En serio te...